El Tren de mi Cliente El Tren de mi Cliente Aquello fue horrible Pero por fin Podremos ajustar las cuentas del pasado Y recuperar tu honor y el de tu madre Hemos encontrado pruebas Aquel incidente Fue obra de un demonio 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 Gracias por ver el video. Misión 8. Érase una vez. ¿Te apetece? Morrison, explícame de qué va todo esto. ¿Llegas tarde y encima no me traes trabajo? Por cierto, ¿de qué hablaba el tipo ese? ¿A qué te pica la curiosidad? Ha dicho tantas cosas absurdas juntas que es inevitable. Hace 20 años, en una pequeña localidad costera llamada Morns Island, se produjo un incendio que arrasó con todo. Una gran parte de la población murió y no hubo prácticamente supervivientes. Varios testigos afirman que vieron hordas de demonios atacar justo antes del incidente, pero nadie dio crédito a estos testimonios. Como puedes suponer, a mí sí que me interesaba la historia. Ya me imagino. Este chico es un superviviente del incendio. Y el tal Tony también, ¿verdad? Sí, además de su madre. Ha hablado de recuperar su honor. Acusaron a la madre de Tony de causar el incendio y le hicieron pasar por situaciones realmente espantosas. ¿Y qué le pasó a la mujer? Se llevó al pequeño Tony fuera de la ciudad, bien lejos. Y ese Tony, en teoría, se supone que soy yo. ¡Qué chorrada! No tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo diantres voy a ser yo, Tony? Mira, a mí me llamó diciendo que buscaba a Tony, el famoso cazador de demonios. Y entre la gente que conozco, solo hay una persona que dice ser cazador de demonios. Dante, ¿seguro que jamás has oído el nombre de Tony? Tony, gracias por venir, Tony. Morrison me ha avisado. Bienvenido a tu casa. ¿Ya estamos? Esta no es mi casa. Vale, vale. En cualquier caso, estoy contento de verte aquí. Venga, vamos. Quiero que lo recuerdes bien. Yo no soy Tony, ¿vale? Comprendo que quieras ocultar tu nombre aquí. Pero no te preocupes. Ya han pasado 20 años de todo aquello. Y apenas queda nadie que lo pueda recordar. Todos me miran como a un bicho raro, porque sigo intentando averiguar toda la verdad. Eso me importa más bien poco. ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién diablos te habló de mí? Aquí no debe haber mucha gente que conozca a personas como yo. ¿A cazadores de demonios? Se lo oí por casualidad a un hombre del circo. Perfecto. Quiero conocerlo. ¿Eh? Como tú quieras. ¿Ah? ¿Eso? 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 Así que eres tú ¿Tienes ganas de jugar? ¿Qué pasa? ¿Por qué has disparado? Solo estaba saludando Te has convertido en un hombre muy fuerte, Tony Por lo visto, hoy no hay función en el ciclo Vámonos Visitaremos a la maestra Seguro que se alegra mucho de verte ¿La maestra? Si quieres pasártelo bien, de verdad Da la cara Hola, doña Margaret Mire, le he traído a Tony Hola, Tony Se ha encaprichado en llamarme Tony Pero ese no es mi nombre Me parece que Tony no quiere que nadie lo descubra Claro, es lógico Cuéntame, ¿cómo está tu madre? Murió Ya hace tiempo Vaya, qué triste Me habría gustado aliviar el dolor Que tu madre sufrió en aquella época Pobre mujer ¿Cómo me acuerdo de ella? Doña Margaret ¿Sabe que Tony trabaja ahora como cazador de demonios? Ah, sí Eso significa que te va muy bien Enhorabuena Doña Margaret Creo que ya es hora ¿Se lo cuento? Sí, adelante Para eso ha venido, ¿no? Estás aquí porque queremos corregir nuestros errores del pasado Tu madre y tú sufristeis mucho ¿De qué estáis hablando? Ya te lo comenté el otro día Hemos encontrado algunas pruebas Y todo apunta a que el culpable del incendio Fue nada más y nada menos que un demonio ¿Ruinas? Sí No se te habrá pasado por la cabeza invocar al demonio, ¿verdad? Es increíble Te la sabes todas, Tony ¿Y eso también te lo dijo aquel tipo del circo? ¿Eh? Es que no te das cuenta Las ruinas, como invocar al demonio Que yo soy ese tal Tony Ese tío te está comiendo la cabeza ¿Y qué problema hay con eso? Gracias a él te he encontrado, Tony Pero lo que de verdad importa Es recuperar el honor ultrajado de tu madre y el tuyo propio ¿A qué te trae recuerdos? Ha pasado ya mucho tiempo Pero brindemos por este reencuentro Oh, ya has vuelto Sí, hace un momento Os presento Esta es mi mujer Se llama Elisa Es mucho más corpulento de lo que me habías comentado Pues claro Yo te he hablado de cuando él era pequeño, boba Pero de eso hace muchos años ya ¿Qué cosas tienes? Es verdad, qué tonta soy Bueno, disculpadme Voy a preparar algo de comer Yo lo haré, Elisa Que tú acabas de volver de trabajar Pero... Vamos, tú quédate aquí Y charla un poco con Tony Toma Perdona Es... Es la primera vez Que me presenta un amigo suyo Tranquila No te preocupes por mí Estoy acostumbrado a estar solo En el pueblo Todo el mundo piensa Que Ernest es un tipo raro Hasta sus alumnos creen Que está medio loco Es una pena Teniendo en cuenta Que doña Margaret Fue la que despertó su vocación De profesor ¿Y tú? ¿Qué opinión tienes sobre esto? Pues... Solo deseo que olvide Lo que ocurrió en el pasado Deberías decírselo Eso hice Muchas veces De hecho Él ya casi se había olvidado Además Coincidió que hospitalizaron A doña Margaret Pero un día Volvió exultante De alegría Decía que iba a resolver El misterio De hacía 20 años Y que volvería A ver a Tony Para Ernest Tú eres alguien Muy especial Me he hablado Muchas veces De ti Siempre me contaba Maravillas de ti Podía pasarse Las noches enteras Recordando anécdotas Y aventuras Que compartisteis los dos Lo sé casi todo Sobre ti Pero Solo hay una cosa Que nunca me ha contado Una promesa Que hizo contigo ¿Una promesa? Sí Tony nunca revela Una promesa secreta Por eso nunca me ha dicho Dónde enterró el cofre En el que metisteis Vuestros objetos Más preciados Eso Son cosas de niños Seguro que está En algún sitio Que ves a diario ¿Cómo? Entonces Tú Por favor Finge ser Tony Mientras estás aquí Te pido Que lo hagas por él Te pido ¡Cuánto tiempo sin vernos! Esta mañana he ido a verte, pero tú no te has dignado a presentarte. ¿Te fuiste justo cuando iba a empezar a hablar? No te enfades, hombre. Vamos a continuar por donde lo dejamos. Tranquilo, no tan rápido. He hecho todo esto por ti. La vieja y el chico estaban husmeando en las ruinas. Y como pensé que corría en peligro, le comenté al chico que debería ponerse en contacto contigo. No hice nada más. Si es verdad que tanto peligro, corren la vieja y el chico. ¿Por qué no has acabado tú mismo con el demonio de las ruinas? ¡Imposible! Mi filosofía es luchar solo contra los débiles. Además, no habrías venido si te diera igual. Quería verte la cara por última vez antes de cortarte la restricción. ¡Qué bienito me das, Dante! Al final siempre te acaba atrayendo el olor a demonio. ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya. Te has levantado muy temprano, ¿no? ¿Quieres café? No. Y no invoques al demonio. ¿Cómo? ¿De qué hablas? ¿Qué vas a hacer cuando aparezca de verdad? Si fuera un enemigo fácil de derrotar para los humanos, el incendio de hace 20 años no se habría producido. ¿O es que cuentas con que yo me enfrente a él? No voy a pedirte ayuda, Tony. No te hagas el valiente. Si quieres te hago descuento. Estoy preparado. No te preocupes. Con eso no sobrevivirás ni 30 segundos. ¿Elisa sabe todo esto? Esto no tiene nada que ver con ella. Compréndeme, Tony. Este problema también es asunto mío. Hola, Tony. ¿Cómo sabes que soy yo? Nos vimos ayer, ¿no? ¿Has venido solo? Ernest se ha ido a trabajar. Claro. Dime dónde están las ruinas. ¿Cómo? Quiere invocar al demonio. Lo hace por recuperar tu honor y el de tu madre. No. ¿Eh? Tony. Yo no soy Tony, Margaret. Cuando era joven, utilicé el nombre de Tony una temporada. Eso es verdad. Pero no soy el Tony que buscáis. Me llamo Dante. Tranquila. Mientras esté aquí en el pueblo, seré el Tony que él cree. Así que, por favor, ¿dónde están esas ruinas? ¡Más! ¡Más! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo moverme! ¡Tony! ¿Es este el demonio? ¡Tú eres Dante! ¿Y qué pasa si lo soy? ¡Tony! Oí que eras el hijo de espada y tenía curiosidad por ver qué cara tenías. ¡Eres solo un crío! ¿Vas a darme tregua por eso? ¡No puedo! ¡Pero Tony, tú! ¡Lárgate! Este demonio solo me quiere a mí ¡Exacto! Solo quiero una cosa, amante ¡Tu sangre! Gracias a la sangre de un ser medio humano y medio demonio Podré alzarme en lo más alto y convertirme en el rey del otro mundo El demonio atacó la ciudad por una sola razón Y esa razón Fuiste tú, Tony ¿Y el demonio? Tranquilo, no hay ningún demonio ¡Claro que había uno! ¿Por qué estoy aquí, Elisa? Perdiste el conocimiento en las ruinas Y Dante te trajo al hospital ¿Dante? ¿Dónde está? ¿A dónde ha ido? Se acaba de ir ¡Eh, tu demonio! ¡Espera! Déjalo, Ernest No es Tony, es otra persona ¡Eres tú! Todos murieron por tu culpa ¡Tú eres el responsable! Los demonios nos atacaron por tu culpa Venían a buscarte a ti Ernest Nos has tenido engañados todo este tiempo No te perdonaremos Ni yo ni todos los que murieron ¿Me has oído? Como vuelvas a aparecer por aquí, te mato ¿Lo has entendido? No te acerques más por este pueblo ¡No te acerques más por este pueblo! ¡Oh! ¡Sí! 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 Lo he visto todo Es una pena que los humanos sean tan egoístas Pueden ser peores que los demonios No saben que si no fuera por ti Ahora la ciudad estaría devastada por los demonios Y sería un mar de sangre Dime, ¿qué estás tramando? Algo que te será de gran ayuda En este lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!